¡Caca! ¡Feliz lunes! ¡Y bienvenidos sean todos ustedes a Cuentos Cool para Dormir! Yo soy Ana y en Kidsan estamos listos para compartirles una historia. Los Rise Keepers y yo la preparamos especialmente para ustedes. Así que disfrútenla, porque se llama Día de Campo. El 5 de julio se acercaba y a Vita le encantaba celebrar su cumpleaños. Y este año sería un poco diferente, porque Urbano, su hermano, le haría una gran sorpresa. Nadie conocía mejor a Vita que Urbano y él sabía perfectamente que le encantaba pasar una tarde al aire libre. Así que se le ocurrió que la mejor manera de festejar su cumpleaños era haciéndole un Día de Campo. Pero, por supuesto, tenía muchísimas cosas que preparar. No estaba solo para hacerlo. Todos sus calls querían acompañarlo. Por ejemplo, quería darle un regalo muy especial. Un pastel de cumpleaños que dijera... ¡Congrats, hermana! O tal vez que dijera... ¡Congrats, Vita! Pero no sabía dónde encontrarlo. Así que se le ocurrió preguntarle a la que más amigos tiene. ¡Chica! Y por supuesto que ella le dijo... ¡Tranquilo! Yo voy a investigar dónde puedo encontrar ese gran pastel. Un pastel con decorado colorido y las letras que tú quieres. ¡Hm! Esta misión que Chica estaba aceptando era muy emocionante. Así que de inmediato se encargó de ella. Y no fue la única que ayudó. También Vivo prepara algo especial. Él es experto para la música. Y por supuesto que le encantaba la idea de llevarle algo increíblemente único a la pequeña Vita. Por ejemplo... ¡Una playlist! ¡Claro! Él sabía que la música era muy importante en una fiesta. Pop y Jazz era la música perfecta para Vita. Así que habría preparado algo excelente para poder compartirla no solamente con ella, sino con todos los Rise Keepers. Y por supuesto, Beca también quería ayudar. Pero en este caso, Beca prepararía todos los sándwiches. Y alguna que otra sabanita o manta para poder sentarse en el pasto y disfrutar de esa gran tarde. Todos querían cooperar. Todos querían ayudar. Y esa mañana cuando Vita despertó, el 5 de julio, nadie la felicitó como lo hizo Bache. ¡Uf! ¡Uf! ¡La llenó de besos perrunos! Y a lengüetazos la despertó. La llevó hacia un lugar donde había una pequeña canasta y una nota que decía ¡Please, lleva esta canasta al parque! Vita no sabía de qué se trataba. ¿Llevar esa canasta? Pues era su cumpleaños. Si había una sorpresa ahí adentro, ¡era para ella! ¿Y si abría esa canasta? ¡Oh, oh! Cuando quiso hacerlo, la canasta tenía un candado. Pero no había problema, porque Vita sabía perfectamente que muy cerca del parque había un cerrajero. Cuando llegó con la canasta y pedirle que, ¡please, please, quitara ese candado! El cerrajero se veía un poco más extraño de lo normal. Parecía un pequeño niño con un gran bigote falso que decía ¡Buenos días! Adelante, por favor. Vita, creo que le parecía algo familiar. Y por supuesto muy extraño. Tardó unos minutos en reconocerlo y le dijo ¡Vivo! ¿Eres tú? ¡Oh, oh! Todos los Race Keepers tenían que salir justo en ese momento para decirle ¡Congrats, Vita! Vita estaba muy emocionada. ¡Era su cumpleaños! Y estaba tan feliz por compartirlo que todos tuvieron una gran celebración. Vita sabía que ese día tan especial, no había mejor forma de compartirlo que con todas las personas que tanto quería. Y por supuesto, con sus cals y los Race Keepers. Porque a ellos les encanta celebrar. Y colorín colorado, este cumpleaños sí que se celebra muy divertidamente. Y por supuesto, todos los Race Keepers querían que les contáramos esta historia porque a ellos les encanta festejar los cumpleaños. Y saben que al hacerlo todos juntos, es una manera mágica y especial de hacerlo. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que se haya divertido. Que tengan una linda noche. ¡See you! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!